Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Mirage Y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso Que en medio tiene una jarana bastante importante Una fiestaca A ver, a ver El primer tiro sí que le ha fallado Pero, pero eso de ir buscándole Bueno, 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 bueno Esto ya está siendo descaradísimo Vamos a ver si hay, bueno, flauta Le está sonando la flauta, eh Porque ese tío va básicamente volando Pero bueno, evidentemente lleva wallhack Evidentemente lleva aimhack Y vamos a ver al último si se lo puede hacer Que está en la zona de apartamento Bueno, aparte tiene scripts de bunnyhop Y encima ahora se coge el autonub Y van perdiendo 1 a 5 Y este tío ha dicho Hasta aquí llegamos Black Yo esta partida la tengo que ganar Lo que no entiendo es cómo ha fallado el primer tiro Eh, flauta que iba 11 a 2 Vamos a ver si va cargado De momento ha muerto en la ronda anterior No hemos visto nada raro Y ahí tenemos al AWP Se ha escondido de él Pero, atención Es que es malísimo O sea, es O sea, activa el aimhack O no mata a nadie Es que es tremendo Vamos a ver qué es lo que hace ahora Tiene el AWP Ahí aparece uno Dispara antes Acabais de venir Ahora se lo activa O sea Es duro, eh Es muy duro ver esto Bueno, flauta que antes no ha matado Y acaban con Vamos a ver si no se quema A ver si hasta ahí llega Le da de wallbang Le sigue Bueno, bueno, bueno Esto ya es descaradísimo Atención que le están rodeando Y al llevar un AWP Se lo pueden cargar bastante fácil Bueno, ahí flauta Muere Se nota evidentemente que no lleva nada El iguana por detrás Que no puede hacer nada Y claro Y este es el más listo de la clase Ese es el de No voy a asomar Si quiere venir Que venga a por mí Vamos a ver si aguanta Aguántala No asome Esa me caso Petirrojo No sé ¿Por qué han puesto esos nombres? Bueno, el foca ese Que le acaban de reventar la cabeza Y bueno, Petirrojo Lo siento muchísimo Pero por mucho que has podido hacer Este tío Va cargadísimo Pero vamos Han tirado un humo Que ha caído Aquí arriba a la izquierda Bueno, yo creo que eso ya es descarado Chicos Si checas Este tío ya Se le apela todo Como vais a ver Es sospechoso Va a ir haciéndoselos Uno por uno Dando todo Cabezas Vamos a ver si hay alguna ronda Que se tranquilice un poquito Pero vemos como hay dos en B Dos en A Ahí tenemos al primero Iguana que ha dicho Mira, hasta aquí hemos llegado Este tío va cargadísimo Y es una pena ¿No? El equipo terrorista Iba ganando E iba ganando lícitamente Porque se nota que Ninguno del otro equipo Iba cargado Llega este tío Que a pesar de tener Wallhack No se los hacía Y ha tenido que activar El Imehack Como sabéis Ese hack Que te permite Dar todos los tiros A la cabeza Para ganar la partida Porque seguramente La van a ganar Fijaros Ya llevan 7-6 Y van perdiendo 1-5 Y ahora encima Se pone a vacilar Con la Magnum Pues lo que le faltaba En fin Vamos a reportarle Y como siempre Chicos y chicas Agradecería Que reventaréis el vídeo A like Si os gusta esta maravillosa serie Hoy Volvemos con las pegatinas doradas Como sabéis Aún no me ha tocado ninguna La de Tailu Es la que más vale Así que vamos a ver Si nos toca Algunas de las pegatinas doradas Sería increíble Porque que yo sepa En mi vida De equipos No he sacado ninguna De Bueno Una rosa Está bien Una rosa Una foil Está bastante guay De firma Si he sacado alguna Pero nada relevante Pero es que de equipos No he sacado aún ninguna Y estoy viendo A ver si con esta serie Lo consigo En fin Vamos A por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De las dos Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso De momento Fallar Esa primera bala Y es que chicos y chicas Seguramente tenga otra ropa Porque esto lo estoy grabando La semana siguiente La semana pasada No tuvisteis vídeo El viernes Porque literalmente Me tiré cuatro horas Para cazar hackers Y solo salían peuzas No salía Otro tipo de jugador Así que chicos y chicas Nueva semana Esta Espero por favor Traeros el cazando Hackers Y vamos a ver Que es lo que lleva Si lleva Einhack Warhack está claro Einhack ahí también Creo que se le ha ido bastante Mira se atreve con los nonstops Pero si Hay veces que falla Pero hay otras veces Que se le correge bastante La mira No creéis A ese le debería haber dado Vuelve a fallar Vamos a ver Lo del Einhack No lo tengo tan claro A veces parece que sí Otras que no Pero bueno chicos y chicas Como digo Espero Por favor Que agradezáis Esta serie Con un gran like Porque no sabéis Las horas De mi tiro Es que intentadlo vosotros Ya veréis como Vosotros si cazáis Hoy un hacker Va a ser penza En el 90% De los casos La cosa es que el juego No está en el mejor De los estados posible Así que vamos al lío ¿Cómo se pone ahora? Que no se me ponía La esta Vamos a darle caña Le mete al Bunnyhop Vamos a ver Ahí tenemos al primero El segundo que le falla Él lo costigo A veces sí parece Que lleva Einhack Pero hay otras veces Que no A lo mejor son sensaciones mías Pero puede que no Lleve Einhack Pero es que No sé Me da la sensación Como que mete Unos viajes De vez en cuando Demasiado buenos Como para no llevar Einhack Porque como veis El Bunny lo lleva Ahora va a probar Con la Deagle Vamos a ver Con la Deagle Se tiene que notar Una barbaridad Si lleva Einhack De luego el 10 malísimo O sea porque lleva Un Warhack de Laberno Y no da ni una Prueba ahora con el AWP Claro como sabe Que atraviesa la puerta Vamos a ver A ese le puedo matar Lo tiene complicado eh O sea Están intentando Lo posible Para hacerle frente Pero no pueden Con él Vamos a ver Si lleva Aquí se tiene que notar ¿No? Es que parece Que nos lleva Einhack Tío Me estoy rayando A mazo eh Es que el Nosecop Antes uno que ha metido En En oscuro Abajo me daba Me daba la sensación Como que si Para ver si aquí le tiene Vamos a ir ahora Con la Deagle Vale Ese tiro se le ha dado bien ¿Vosotros que votaríais? ¿Que si o que no? Es que con Warhack Claro todo es más sencillo Pero dar tiro con la Deagle Como lo está haciendo Vale De nuevo Bunnyhop Ahí lo tenemos Está clarísimo Que lo lleva Es un escándalo Lo del Bunnyhop Es un fulletero escándalo Tío Lo cargado que va este cabrón Fijaros Ahí el terrorista Escondiéndose Y encima falla balas El cabrón Y encima falla balas Bueno ya están todos En side A Situación de 1 para 2 Vamos a ver como la resuelve Ahí mata al primero Es que no me creo Que meta de vez en cuando Estos tiros Tío No me lo creo Pero para puto nada Toa Toto Y nada Esto yo creo que ya Lo podemos dar Por finalizado Chicos y chicas Este tío va cargado Einhack Sinceramente A veces Si me parece Pero otras veces No Yo voy a poner que si Porque evidentemente Va cargado De todas las maneras Así que bueno En fin Por cierto Si no visteis ayer El vídeo de la apertura De la cápsula Os lo recomiendo Encarecidamente Que lo veáis Como siempre Estoy intentando Conseguir Esa pegatina dorada Así que vamos a ver Si es posible En esta No puede ser Tío La de Virtus Pro Encima la de Virtus Pro Tío Bueno La de Tailu Es la mejor Pero la de Virtus Pro A mi me sirve Tío Me puto sirve Encima Vamos a ver El tercer Y último sospechoso Tercer Y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De vértigo Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso Chicos y chicas Eh Una hora y media He tenido que ver peonzas Hasta que ha alcanzado A este hombre Que es O muy inteligente O Presumo Que lleva Ese Wildhack I'mhack No parece Lo que me extraña Es eso Que al menos Tiene molotov rebotado Que me tiene Blacks Es un Tomor de mierda Ya Pero es que hay gente Que no sabe ni hacer eso Que va cargadísima Y no sabe hacer Ni los básicos Como estáis viendo Este hombre Está Sprayando Totalmente A través de la madera Control de recoil Ahí no demasiado buena Ese tío Yo no le asomaba No Vemos que no tiene miedo O sea Sabía que tenía un AK Y va con un MP9 Y va sin miedo Pero guau Salta Le echa huevo Las cosas como son O sea Con Wajack Evidentemente más fácil Ahí le hace Un prefire Del averno Y van perdiendo 12 a 10 Perdiendo Él es el Amo y dueño De esa bomba Eso sí Yo no lanzaba El molotov Si no van a tu bomba Compañero Al menos No sé Lo usará como excusa Si os lanzo todo el rato El molotov ¿Qué decís? Va a 26-14 Vamos a ver aquí Vamos a ver como la juega Ahí ha avisado a uno Le matan Puede ser Un caso de A pesar de que Vas cargado como un cerdo Vas a perder Como veis Si no el molotov Se lo va a pasar No, no Se lo pasa Tiene paciencia Y por cierto Lo digo corazón Reventa el botón de led Chicos y chicas Estoy de las peosas Hasta los huevos Que esta serie Merezca la pena Que os la suba Atención Iba a decir A lo mejor He visto un poquito De aimhack Pero no parece ¿No? Nada, nada Es que Yo pienso que Los terroristas Saben perfectamente Que este tío Va cargadísimo En algunas cosas Se nota muchísimo Esa piña es una mierda Lo va a impactar Si ¿Me haces smoke? Claro Lo bueno del smoke Sabéis, ¿no? Que claro Si tienes wallhack Lo que puedes hacer Es salir por aquí Y empezar a disparar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! Que la ganen Por favor ¡La ganen los terroristas! Estaban jodidísimos Porque tenían que matar Al hacker Para coger la bomba Me descojono, tío Me descojono Hostia, como ganen Qué épico sería, tío Ah, esta ronda Ya muy complicada Esta ronda Ya muy, muy complicada De hecho La voy a pasar Porque evidentemente Van a ganar Los CTs 14-11 Por favor, tío Por favor Una empresa Flash Hay uno de este equipo Que va a 20-16 Pero dudo que lleve nada A ese terrorista Que evidentemente va ¡Uh! Bueno, la ha dado una balita Ojo, eh Ojo a pato Situación de 4 para 4 Vemos que están todos Arribita de B Van a entrar A través del humo No puede cargarse Al que está en la rampa Por favor Mirad atrás Mirad atrás Que viene el lobo Situación de 2 para 2 Esa granada va a acabar con él No, a 26 Está muy tocado Vamos a ver Qué es lo que hace El de la bomba Que no sé Qué está haciendo La verdad Podría haber plantado Yo creo Bueno Es evidentemente Warband Y nada Este tío está jodidísimo Muy difícil Enfrentarse a un tío Que lleva wallhack A no ser que juguéis Muy en equipo Sabéis Que todos tengáis Una buena coordinación Y habléis las cosas Yo aquí no puseaba Tienes uno al lado Menos está interesante Me ha decidido esperar Una hora y media Para encontrarse algo así, eh Un hacker Que puede llegar a perder 100 N con los terroristas Esto va a ser Nueva ronda para ellos Por favor Que se sepa No me jodas 14, 13 Qué pena Vale, van a pegar Rusea B Van a rusear al hacker Yo lo haría Yo ruseaba Del wallhack Tío, yo iría Todas las rondas A la misma bomba Es lo mejor Que pueden hacer Desde mi punto de vista Porque son muchos Pueden salir Todos a la vez Y coño Lleva un M4 En ese silenciado Además Pero bueno Situación de 4 para 1 De nuevo se lo van a llevar Los terroristas 14, 14 No sabremos Lo que ha pasado Lleva Disculpad De visión Y el resto No lleva Absolutamente Nada Pues bueno Por fin Este vídeo Se supone que lo tengo que subir A las 9 y son A las 8 y media No me da la tiempo Lo subiré Algo más tarde Pero espero de corazón Que lo hayáis disfrutado Espero que lo hayáis pasado bien Ya sabéis Reventar el botón de like Si queréis más Cazando hackers Oye Y una doradita Por todo este esfuerzo Estaría bien Nos llevamos una holográfica Tercer Y último ¿Dónde está la cápsula? Aquí la tenemos Vamos al lío Déjame algo por favor Para celebrarlo A la de Tylo Me sirve Me sirve Creo que no pierdo dinero En fin chicos Y chicas Millones de gracias Por el apoyo Reventar el botón de like Si queréis más Cazando hackers Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!